Oh my god, este juego es una inyección de adrenalina en el horto este juego. Val tenés una definición de lo que es este. Uy boludea. Podemos ir por varios caminos, ¿dónde querés ir? ¿Dónde querés ir, Llanos? Me quisimos saber qué es este Hernán que está acá. Oye, soy Hernán y me gusta robar. Bla, 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 bla. Uy, acá seguro van a hacer referencia al dibujito de Minketaco, ¿dás? El del barquillo. Oh por dios. Oh my god, Battletos reales. Cuidado, tienen muy mala pinta. Uy, bolude, el nivel de detalle. Uy, bolude. Agachate, agachate y solamente saltá cuando viene de abajo. No vas a morir, papi. Thank you. Oh, mierda. Cuidado con esa mierda. Oh por dios. Fuck me. No, la puta. Vos pelele a uno y sale por otro. Tenés razón. Oh my god, ¿cuál ha pasado? Lo está empujando. Oh my god. Se convirtió en una rana ventilador. Estos enemigos son épicos, bolude. Oso. ¿Cuál le pegamos? Yo a este y vos al otro. Carajo, ¿cómo pretenden que hagamos? Ah, porque vos creo que te vuela. La puta. La puta rana. ¿Qué carajo querés que haga con eso? No tengo... No puedo, no puedo. Llego ni pedo. Son unas hijas de puta. Matemos primero al... Al ventilador. Al ventilador. Es un hijo de puta. Le doy al ventilador. Oh, me mandé muy para adelante. No puedo. Oh shit. No, olvidé que... Yo ahora voy a cambiar de poder, me parece. No, no sé si compré uno, ¿no? ¿Qué hago acá? No tengo idea. What the fuck, man? What the fuck? Oh my god, you're alive. Hay un perre ahí. Pegale. Hay que pegarle. Claro. Ahí salen las ranas, ¿no? Oh por Dios. Oh my god. Esto es tan mega, man. Oh, oh. What the fuck. Oh my god. Bien, bien. Nooooo. Bien, bien, bien. Y si sale la rana, le pegamos a la rana supongo. Ahí salió la rana. Ahí sale de esta mierda. Tranquilo, 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 tranquilo. Que no me ponga nada más en pantalla porque me corto las bolas. No, salvame vos. Bien. Super salvada, güey. Bien, bien, bien. Y encima hay que pegarle cuando está así. Vibre. Qué mierda. No. Bien. Esto es una locura. No, salvame, salvame. No, no me salvaste. No llegué, no llegué. Cómo se complica, boludo. Qué hijos de puta que son en este juego, boludo. Yo tengo 3 de vida, si me muero. Si te morís. Revivo, perdón. Esto es fácil, boludo. De a 12, por ejemplo. Sí, es lo que... Ah, pero aún cae más rápido. Claro, afecta tu ritmo. Bien, monedas. Bien. Ahora vienen con pelotas, boludo. Ay. Es un sonar de chip. Oh, my God. Ay, no pude. Pero va más lento. Llegame. Bien, bien, bien. Fuck you. No. Fuck you. That is fucking cheap. ¿Es el mismo? No, no. Sí, es el anterior. Lo mataste, bien. Ay, no te mueras ahora. No, no. No morís cuando muere el bicho. Boludo, qué jodido. Sí. Igual este no fue nada comparado a la mina. A la mina... No, la... Es que creo que no te enteramos que vengo primero por arriba. Bueno, no te mueras. Es acá, ¿no? Antes quiero ir por arriba. Hay una pececita. Este tiene pinta que ya es el gran final. Así que antes vayamos por arriba. Vaya el cepito. Está re en pedo. Está re en pedo. Está re en pedo. Estaba por cagarnos a palo con la caña. Porque pensaba que éramos fantasmas. Porque dice que acá está lleno de fantasmas. Y que hay que tener cuidado. Hay muchos cernanes ahí adentro. Así que vamos. Todavía no, quiero ver que hay arriba. ¿Qué es eso? Flor al sur. Ah, sí. Creo que yo vi una imagen de este. Ah, qué tía. Es una flor malvada. No confíes en ella. Es malvada. Cuidado. Oh my god. Eso es tan subjetivo. Sí. Cuidado. Cuidado. Va a salir mierda ahí, ¿no? Sí. Oh my god. No pensé que salían del cuerpo de... Oh, Dios. Ese pene. La música me encanta. A mí también. Vamos a mandar de huevo. Oh my god. Oh shit. No. ¿Por qué me tiré? Ah, porque debías esquivar esa mierda. Por eso. Morí. Moriste. El pene. Oh my god. No puedo jugar. No puedo jugar con esto, papá. No. Son muchas cosas. ¿Cuánta mierda más va a pasar en esta mierda de nivel? Promete esto. Fadduce. Oh, Dios. Ese pene horrible que hace un 100% de... Pap. ¿A la rama? Cuidado. ¿Qué mierda saco? No sé. Matala, matala. Una gorra. Mi pene mágica. Me voy a bajar el soundtrack de esto Si, esta muy bueno Cuidado Si, ojo atrás Salieron las Oh my god, esta de... Ay carajo, hice lo tulo No, nunca No, salvame vos amigo, ahora You fucker, pent Para que ya termine Oh por Dios Dios, saltamos de verdad Si, no te preocupes Que no mueras No, me morí No, no Fuck, fuck God, juego No faltaba nada Tiene la nariz parada Mi leche de taza está hirviendo en este momento La bronca que tengo Mirá como se pone, puta de mierda Puta madre, puta madre No hay forma de esquivar esa pija del orto No te preocupes, no te preocupes Ah, volví por abajo Hay una de estas semillas que es esa Bueno, ahí se fue La puta madre Está re cañón, boludo Oh my god Oh my god Hija de puta Bajo para esquivar tu mierda y bajás vos también Forra, forra planta Nunca me gustó la jardinería, la concha de la lora Hijo de puta Zapaste, no te lo hago El pene Oh, la disofone Puta, comete eso Ah, te quedo dos, boludo Ah, dos, perdón Bien Uy, el tema de que nos salvamos Ay, boludo Llegué en el último segundo Uy, cuidado Ah, qué suerte de pedo, boludo Ah, no Mierda Planta de mierda Podés parar, planta Planta Podés parar La puta madre Oh my god Esta planta Puta madre Quise saltar a la semilla Oh, planta Está del orto Está del orto Cuidado Está del orto Oh my god No, salvame Sí Ah ¿Qué? ¿Está entrando pedo la planta? No sé, pero la estoy cagando Ay, boludo La esquivé de pedo eso Moriste, moriste, moriste Salvame, salvame, salvame Y seguimos matándola Ah, llega Ah, qué suerte No te preocupes Llega vos ahora No, llegué No, te la puedo que venga Matala, 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 matala Matala, no me importa nada Matala Matala No puedo Ah Matala, matala Muere de una vez Ah Mirá cómo se puso, boludo Qué cago de risa Oh, por Dios, qué macabro Votas ¿Dónde fueron sus ojos? Jesus, fuck this game Boludo Oh Es turbio como los dibujitos de esa época Es turbio como los dibujitos de esa época Es cierto Hay que darle ese crédito Boludo Muy bueno Muy bueno Qué cagado Esto es un nivel ¿Ah? ¿Pausoleo? Sí, acá hay fantasmas La pececita nos lo dijo Ay, Dios Oh, es un boludo A ti No, no, no No, no, no No, no, no No, no, no Bueno, por ahora está fácil Pero Te parece si No, tiene que decir que uno se encarga de un lado y otro del otro Pero si vienen del mismo lado ¿Qué hay que proteger el cáliz? Sí No, yo pensé que era Otra cosa No, no, no Solamente los podemos matar con el Sí Solamente con el Perry Va a caer Bueno, está bueno Es algo distinto Sí Le agrega variedad La música es excelente Uy, boludo Se vino más rápido y tiene un sombrero ¿Cómo sabés que un malo es más peligroso que los normales? Porque viene más rápido y tiene un sombrero Perfecto, boludo Awesome ¿Qué hay acá? ¿Alguna mejora? Oh, boludo Oh, mierda Oh, no saben cómo les agradezco, chicos Tal vez pueda expresarles mi gratitud de forma muy sexual No me he introducido Primero les ofrezco sexo y no me presento Qué vergüenza Estoy buscando por magia y estoy atrapada por los fantasmas Hablando de magia Uy, esa Se las re chupó Este regalo Este regalo ¿Cómo lo hicieron? Es buenísimo Le chupó la bombilla No Mal hablado Hay otros mausoleos alrededor Así que me pregunto si quieren más placer Ayúden a los mausoleos Somos pobres, no nos alcanza ni para comprar ¿Hay que volver hasta el cerdo caminando? No, no, va a haber un cerdo de mierda en cada mundo Bueno Es como los políticos en los países Siempre hay un cerdo de mierda en los diferentes países Oh my god, ¿malo final? No, no podemos No, este es el casino No, no, no Oh, boludo Oh, miren quién es viniel Ay, boludo Parece que estuvieron haciendo Parece que estuvieron haciendo su trabajo, petes, eh Ahora se pueden ir a la próxima isla Va a haber mucha más mierda que van a tener que hacer Mirá como desapareció su hijo de puta Al final del año ¡Suscríbete al canal! Hasta la próxima isla ¡Suscríbete al canal! Gracias.